reportando la noticia si es un carro que se está quemando oh my god, vienes ese señor a ver ayúdame está llamando el 911 para reportar el incendio de ese auto hay un carro en fuego en la zona del 50 por hazel vamos a probar el bus creo que sí creo que estamos en el camino muchas gracias bye bye ya, ya vienen en camino si claro cuando eso sucede de inmediato alguien llamó al 911 es probablemente que ocasionen fuego exacto está a un lado del pasto pero es que la gente todavía estaba sacando cosas de su auto cuando pasa un accidente así que esperas a sacar tus cosas estaba viendo que estaban tratando de apagarlo no se puede si así eso sucede arráncate retírate retírate entonces puede haber una explosión o sea una vez que llegue el tanque de gasolina no quieres estar cerca mira mira todavía están los anuncios de Juan Gabriel todavía tenemos los anuncios cuando Juan Gabriel vino sabe lo que está saliendo últimamente es que la gente ya no haya ni que inventarlo que Juan Gabriel está vivo que fingió su muerte que estaba muy cansado y ya no quería hacer eso y que porque no tenía dinero y que de muertos venden más y que se fue al argentino salió una foto en internet de una persona que se parece a él un hombre delgadito más joven en Malasia estaba desayunando el 1 de septiembre y dijeron Juan Gabriel anda desayunando en Malasia y que en dos días tres días bajó la barriga y se puso delgadito la gente ya no haya ni que inventar me caiga es que es el proceso de aceptación es como es un personaje muy querido lo mismo cuando se te muere un familiar pasas por el primero está la negación y luego está la aceptación y luego viene la resignación así que ahorita todavía está la gente en el proceso de de negación porque como se pudo morir Juan Gabriel claro es el ídolo ya después va a venir la aceptación y ya viene la resignación y va a seguir ahí así que así las cosas que opinas? es un proceso de aceptación y resignación porque la gente no lo acepta no lo acepta claro gente así no se debería morir gente que realmente te está dando algo, está haciendo algo, te está traiendo alegría música pues son gente que produce son gente que aman lo que hacen son gente que se dedican cuerpo y alma su vida completa o sea que afortunado realmente puede pensar en relación a encontrar algo que te gusta y que eres muy bueno en hacerlo y vives de eso o sea ese es el trabajo ideal o sea no es trabajo realmente y afortunadamente mucha gente o sea vivió otra realidad o sea hablando de eso se presta perfecto el tema una persona nos me contacto por instagram por snapchat y quiere que tú le comentes algo respondiendo preguntas anthony dice hola yasmany veo tus videos y me encantan quiero pedirte un consejo y ayuda a ti y a luis principalmente luis yo quiero dice ese es su problema acaba de empezar su primer trabajo y su jefe es muy molesto siempre le está diciendo que es lo que tiene que hacer cuando él realmente si lo está haciendo y a cada rato va y le dice ya lo terminaste y ya lo hiciste y ya lo hiciste y anthony quiere saber pues como como lidiar con esto pero se acaba de comenzar su trabajo y el jefe está siempre arriba pegado en la espalda me imagino que es un trabajo profesional me imagino o sea hay gente hay gerentes que vas a encontrar toda la vida que tienen ese tipo de personalidad son aquí lo nombramos helicópteros helicópteros un jefe helicóptero y o sea no lo vas a cambiar o sea las posibilidades que tengas ahí de moverte a otro departamento yo sé que esto es nuevo aprende lo más que puedas o sea todo el mundo tenemos opciones en el sentido de que no tienes que tener ese trabajo vas a encontrar gente difícil en cualquier lugar o sea este es adaptarte lo más que puedas y si es imposible me imagino que hay un mecanismo de recursos humanos al cual puedas reportar ese tipo de abuso si lo consideras abuso de otra manera tienes otras opciones o sea empiezas a buscar otro trabajo pero o sea en cuestión de encontrar gente difícil la vas a encontrar en cualquier lugar y esta es una buena oportunidad para recapacitar que realmente es lo que lo que quieres de tu vida que es lo que quieres hacer y quizás empezar algo nuevo a mi a mi a mi me despidieron de varios trabajos porque de tus trabajos porque realmente yo no era compatible con la filosofía de la empresa con la filosofía de la gente que trabajaba ahí siempre sacaban las uñas mi personalidad mi personalidad no se ajustaba a un a un ambiente corporativo entonces empecé más grandes entonces a empezar a hacer cosas por mi propia cuenta y y no es esto no es para todo mundo o sea se requiere cierto tipo de personalidad pero ve tus opciones analiza que es lo que que es lo que tienes que es lo que te ofrece este trabajo que es únicamente un salario piensa o sea con cuanto puedes vivir que has ahorrado y ve que opciones otras tengas entonces es imposible decirte exactamente que es lo que tengas que hacer pero evalúa evalúa lo que tienes consúltalo con con tu familia con tu pareja y este empieza a tomar decisiones o sea yo conozco gente que ha hecho un trabajo por 10 15 20 años que odian lo odian o sea que manera de vivir la vida pero siguen ahí porque está su cheque cada dos semanas hay gente que está acostumbrada a ese tipo de estabilidad seguridad o sea tienes seguridad por por un lado y estabilidad por un lado pero también tienes todo este agravio por otro lado problemas emocionales tú evalúa que es lo más importante para ti las palabras sabias de Don Luis Tenorio esperemos su cartita para la próxima si tiene algún problema si quiere algún consejo mándenla por favor y Luis le contesta con todo todo su amor y todo lo que le sobra vamos a mirar el mercado vamos a mirar el mercado dos paquetes de lo mismo dos trajo dos cosas de cada una tienes una enfermedad de como se llama o como se le llama a Luis esa enfermedad que la gente no se controla sí está como que compulsivo dos de cada cosa una cerveza una caja de cerveza un paquetito de tortillas de harina dos paquetitos de tortillas de harina un paquetito de pollo dos paquetitos de pollo o sea dos de cada cosa yo era como que oye menor que si fumas o sea que esté así con hambre ay no 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 que si tu mamá te escucha decir eso te da una patada por el fundillo no que eso con hambre ensalada en casa tenemos dos bolsas de ensalada que hoy las tengo que echar a la basura porque ya simplemente expiraron no se acaban te las doy de comer hoy no lo visto es que tú mmm la verdad que mmm eso está rico ¿cuál es la queja ahora? la queja es que compras mucho de una sola cosa y no lo acabamos y se termina tirando a la basura y eso a mi me da cosa no me gusta tirar comida a la basura a mi tampoco dos paquetitos de tortillas miento así de gruesos dos como para mantener una familia de 40 personas por todo el mes son tortillas de harina vienen 10 por paquete baby son mas de 10 por paquete y como los niños de a ti te mantengo como te mantengo bien comidito mmm no 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 ¿hoy si nos vas a cantar? desde hace dos semanas ay estoy muy bien desafinado no importa no cántanos al pie de tu ventana no yo no canto cántanos detrás de la ventana pues ya me cansé ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada canto si de ser en tu cama una tercera almohada la tercera la cuarta la quinta la sexta de ver que el futuro se va siendo flaco no yo no conozco nada que sea flaco todo lo que ves es muy gordo o cántanos rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un richo rastrero aun siendo el mas maldito comparado contigo se queda muy chiquito wow fui a comprar mis flores porque ya saben que no me pueden faltar flores naturales en casa esto va adentro pero compre cojines estos cojines los acabo de comprar esta tarde para los muebles aquí atrás pero yo creo que me hace falta otro en medio que tenga una chispa de color para que no se vea tan plano en los dos lados estos los compre en la tienda que se llama Pier One Import y estos son se pueden usar tanto para adentro como para afuera así que los puedes mojar después echar la manguera de agua no es problema se lavan y no se dañan así que tengo otros dos adentro porque emplacé estos que tenía en la sala se ven padres no? ya va tomando forma aquí esta mesa ahorita limpio esto con estas flores y ya esta este tapete me ha servido de mucho dinner time que vas a comer lo mismo que yo? a ver cuéntanos que vas a comer que es? pizza con pollo pizza con pollo y esto? salmón salmón con que? ahumado? ahumado con algo, especias lo mismo yo y estos niños nada mas mirando vamos a cenar y después voy a hablar muy serio con todos ustedes hay un tema muy importante y muy delicado que quiero tocar así que no se muevan vamos a cenar y a ver si Luis nos canta hoy esperemos con más mars ok, ya comimos y vamos a hablar unos temas muy importantes Luis está diciendo que que voy a decir piensen que va a salir con mis harta de babosada no no chiquito me voy a mover a un lado tuyo, está bien? no, este baño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, mi hijito, siempre trabajando Siempre produciéndose la vida, mi señor A ver, déjame ponerlo Comodo Ahí te voy Está poniendo su cara de chiste De chiste molesto A ver Vamos a hablar de este... Déjame ver si no estoy borroso Muy bien De lo que les voy a preguntar Y de lo que me van a responder Depende El rumbo que van a tomar Estos vlogs del día de hoy De hoy en adelante ¿Me estás escuchando chiquito? También esto va para ti Se lo digo a ellos Pero entiéndelo tú Quiero que me digan Si están viendo Estos vlogs Por ver A dónde vamos Qué hacemos en un día Todo ese rollo Que muchas veces está monótono y aburrido Oficina, trabajar, casa, comer Blablabla O Nos están viendo Por lo que platicamos Porque somos títeres y payasitos Por lo que habla Luis Por lo que hablo yo Esa es mi pregunta Yo pienso que es una combinación de cosas ¿Tú crees? O sea Llega un punto en que las cosas Se hacen rutina Total Todo es rutina en la vida O sea Tienes cosas que son más Standard Cosas que son Típicas de tu día Están muy llenos Aquí está la bebé Que vamos a tener en octubre ¿Cuántos meses faltan Para el 20 de octubre? Un mes y medio Un mes y medio Estoy un mes y medio Muchachos Ya casi reviento Mamá va a ser abuela De una niña preciosa Continúa mi chiquito No Yo pienso que No sé O sea Tienes que hacer un Monitoreo Y un De la gente Por eso les estoy preguntando Porque si la gente está esperando De que salgamos todos los días A un lugar diferente A mostrárselos Es imposible No puede pasar Porque no nos dedicamos Irnos a pasear todo el tiempo Acá el señor Tiene que producirse la vida En una oficina Acá el señor este También se la tiene que producir No en una oficina Pero en un café O muchas veces desde su casa ¿Verdad? Así que yo no puedo andar Saliendo todos los días A mostrarles una ciudad diferente O un castillo La reina y cabezas Lo que quieran No se puede Por eso que nuestros blogs Se están como que basando más En las conversaciones que tenemos Y Yo me atrevo a decir Que un 90% De la gente que nos ve Nos está viendo Por las conversaciones que tenemos He sacado esas conclusiones Por los comentarios que nos dan Por todo Me siento muy bonito Porque De un video De 5000 visitas Dos o una Sonos haters Nada más O sea, eso es Eso es bien Bueno Bueno, de todo tuvo que haber O sea, hay gente O sea Tiene que haber otro Todo tipo de comentario Pero Claro, hacen falta Los comentarios malos Para que haya emoción No Tienes también que verlo Como feedback Como una Como crítica 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 Con una crítica constructiva De la manera que te lo tomes Sí Pero Si quieres cambiar la temática Si quieres hacer esto un poquito más No, no, no ¿Cuál temática vamos a cambiar? O sea, quieres introducir quizás Un tema más relevante No Mi punto de vista es seguir como estamos Pero Solo les quiero dejar saber a todos ustedes De que no esperen De que todos los días Vamos a andar mostrando cosas nuevas Y diferentes Porque En la vida real no se puede Usted trabaja Usted sabe que todos los días No se puede andar de lilingo A lilingo A lilingo A lilingo O sea, imposible La gente quizás disfrute O sea, no sé Si disfrutaron el viaje a Seattle O a Canadá Claro Esos viajes se disfrutan Pero No podemos hacerlos todos los días Exacto Así que si usted está de acuerdo Se van a seguir haciendo estos vlogs Hasta el día de hoy Platicando en el carro En la oficina En la cocina Aquí afuera Sobre temas de lo que están sucediendo Todo el tiempo Y de lo que platicamos En un día normal Yo y el El mister Que va a correr Para presidente De los Estados Unidos Después de que salga Trump ¿Para qué año sería? 17, 18, 19, 20 Para el 2021 Luis va a correr Para presidente De los Estados Unidos Así que por favor Si usted es residente De este país Vaya haciéndose sus trámites Para que se haga Ciudadano americano Y pueda votar por el señor En el 2021 Y yo como primer caballero Primer dama Tamo Lo que quieras ¿Sí? ¿Te animas baby? ¿Te fijas cómo cambiamos De un tema a otro? Somos súper bipolares En cuestiones de temas Empezamos muy serio Hablando de un vlog Y ahora terminamos En que queremos lanzarte De candidato a la presidencia No, no estoy No estoy listo para ello Ay, en el 2021 Ya estarías bien Eso es una Tienes que emprender Cosas mucho muy grandes O sea El presidente Obama Fue algo Remarcable O sea Él fue senador Únicamente Por un término O sea Empezó los Me parece que su presidencia A los 40 A los 50 No, a los 46 47 años Muy joven Sí Pero su trayectoria Más que nada Era como Fue profesor Él ¿Era profesor? ¿No era abogado? Es abogado Pero enseñaba clases de ley Me parece que en Harvard Oye Ahora Después de que De que termine su presidencia Puede regresar a trabajar Como abogado Puede hacer lo que le plazca El ciudadano Va a ser un ciudadano Un ciudadano Pero con un sueldo De presidente Retirado El presidente de Estados Unidos No gana mucho dinero No, pero después de que se retiran ¿Cuánto les dan? Es una miseria O sea Realmente ¿Unos 100 mil 150 mil? Como presidente de la república Me parece que únicamente Puedes ganar Son como 400 mil dólares anuales Sí Una miseria Es casi nada Bueno No, claro Claro Al nivel de lo que De lo que Fue Obama Y de lo que Generaba antes Claro O sea Él generaba Millones 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 O sea Como abogado Como abogado Lo haces por el interés Del servicio Exactamente Del servicio Y también del poder Total O sea Hay un egoísmo En ese sentido Pero Tu misión Como servidor público Es tu servicio Ahora Una vez que se retire ¿Cuánto les pagan A los retiros A los presidentes Retirados? No No sé realmente O sea Cuánto les pagan Pero sé que Por ejemplo No es la mitad De lo que les pagan Más o menos No creo Unos 100 mil y tantos Muchos presidentes Donan ese dinero Exacto O sea No lo necesitan No, no, no Estamos hablando Por ejemplo De los Bushes O sea Ellos Son multimillonarios O sea Billonarios quizás Del Bill Clinton también O sea Con una plática Ya sé que no Son 75 mil dólares No, no, no Una plática No, yo mire Yo mire Ciento y Era arriba del 100 mil 120 mil dólares Es una plática Es una plática barata Me imagino O sea Pero si estamos hablando De gente que hace dinero De esa manera Además tienen que donarlos Porque si no Le pagan al tío Sam Al IRS A los taxes Y les quitan otro rollo No sé Es un sistema De O sea Ni el presidente Está encima de la ley No El presidente No tiene La última palabra Lo que le pasó Por ejemplo Presidente Clinton O sea Ahí la andaba Con esta señorita Bueno O sea No por lo que hizo Ahí en la Casa Blanca O sea Todo es cuestión De chisme Oye Pero que padre Ser echarse un presidente Nomás por el gusto De decir Yo me senté En esas piernas Pues Monica Loewensky Tiene el gusto De decirlo No, pero yo Con Obama no Pero yo pienso Que hizo un wig Con Obama no Oye Que ahora Hillary Clinton Cuando llegue a ser presidenta Que haga lo mismo Que le pague Al viejito Clinton De regreso Que se consiga Un intern jovencito Como que yo quiero conseguir Y que Hillary Le atraviese los machos Y le diga Órale chiquito Ya se Se va a notar Cuando Si Hillary hace eso Se levanta las horas O sea Se va a rejuvenecer Te puedes imaginar Ser el Sería Sería Magnífico Yo la apoyaría Qué bueno Tienes ideales Muy nobles Tienes una Convinción Que le dé una cucharada De su propia medicina Al señor Tienes una estrategia Política y económica Tú impresiona El país se va a mejorar Mucho con tus ideas Ay baby Pero es que tú eres Tú eres Tú y entre tú y yo Tenemos un check in balance Un check in balance Estamos balanceados Yo soy el desmadre Luis es la cosa Planeada Pensadita Así bien Pero anyhow Antes de irnos Les vuelvo a preguntar ¿Qué? ¿Nos están viendo Para que los llevemos A pasear O nos están viendo Para enterarse De los chismes Y de lo que platicamos En un día normal Estén ustedes Si dicen No busca que nos lleven A pasear Pues entonces Nada más voy a grabar A grabar un vlog Cuando vaya a pasear Si quieren Como seguimos Hasta ahorita Entonces van a tener Un vlog de lunes a viernes Como siempre Ok He leído Algunos comentarios No muchos La verdad Ni debería de decirlo Porque no le quiero Prestar atención A estos tipos de comentarios Pero bueno Alguna Una persona Creo que una persona Fue la única Que he comentado Que en su otro canal Dice Y comparte Muchos tips De belleza Para verse bien Y como es posible Que le salgan granos Óigame Yo soy un ser humano Como ustedes Que están ahí Yo no soy de cera No soy de plástico También estoy expuesto A que me salgan granos También estoy expuesto A que me salgan ojeras Estoy expuesto A A A que A que A que me salgo en fuego Estoy expuesto A todas esas cosas Si doy mis tips De belleza Son porque Yo los aplico Sé que funcionan Pero es imposible De que todo el tiempo Este impecable O sea Soy un ser humano O sea La gente Mucha gente Unas cuantas personas No entienden eso O sea Si doy tips de belleza Y funcionan Y me los aplico Todo el tiempo Pero También soy un ser humano Que tengo Que me salen granos También soy También soy un ser humano Que me da flojera A veces Lavarme la cara O a veces Cosas así O sea Pero la gente A veces no entiende Cree que Que ya porque uno Da tips de belleza Ya Todo el tiempo Tiene que estar impecable Así Perfecto No Eso no funciona así Eso no es la vida real No sé quién Se los ha hecho creer Tal vez están mirando Mucho A las Kardashians Así no La vida real es Aquí Que tal vez Un día estoy grabando Un video Y tengo Atorado un pedazo De frijolo Tal vez Tengo granos Como los tenía Hace unos días Atrás aquí O sea Esa es la vida real Mis queridísimos amigos Pero bueno Ya nos vamos a dormir Ustedes Respóndanme La pregunta Que les hice un rato Y pues Nos vemos En el vlog de mañana Recuerden Soñar bonito Porque si se cumple Besos